Hola a todos, damos comienzo a la presentación del tema 2, sobre las aguas y los climas de Europa y de España. Nos encontramos ante un tema bastante extenso. Vamos a tratar mucha materia, ya que hablamos de aguas, climas, de toda Europa y centrándonos en España. Por lo tanto, es un tema bastante largo y con bastante contenido. No obstante, son temas que hemos visto en cursos anteriores, tanto en cuarto como en quinto de primaria. Por lo tanto, será un repaso y debe servirnos para recordar datos que ya sabíamos y ampliar para tener un conocimiento bastante correcto del tema. Empezamos ya la diapositiva siguiente con el contenido del mismo. En primer lugar, vamos a ver los ríos de Europa. Es decir, que se clasifican según el océano o el mar en el que se embocan. Y por lo tanto, tendremos 5 vertientes diferentes. La vertiente atlántica, se va al océano atlántico, vertiente ártica, océano ártico, mediterráneo, se va al mar mediterráneo, se desembocan en este mar, el mar negro, se desembocan en el mar negro y del mar caspio. Iremos viendo cada una de las vertientes a continuación. Aquí de momento tenemos el mapa, ¿vale? Tenemos un mapa de Europa. Nos debe servir para recordar primero cómo es Europa, cómo está organizada y después para identificar de manera clara las vertientes que tenemos. Teníamos por un lado la vertiente ártica, que es el color azul, que lo tenemos aquí arriba. ¿Por qué? Porque va al océano ártico, hacia el ártico, que es este de aquí arriba. Tenemos la vertiente atlántica, como vemos, ocupa la gran mayoría de Europa, ya que va a, es todo lo verde, ya que todos sus ríos desembocan, desembocan en esta zona, desembocan en el océano atlántico. Bien, tenemos la vertiente mediterránea, que estaría aquí, que es la que formamos, la que forma la comunidad valenciana, entre otras, ya que sus ríos desembocan en el mar mediterráneo. Bien, tenemos el mar negro, que es este color naranja, porque sus ríos desembocan en el mar negro. Y la del mar caspio, ¿por qué? Pues lo mismo, porque desembocan dentro del mar caspio. Brevemente, cada una de las vertientes. Vertiente mediterránea, comenzamos. Los ríos son poco caudalosos e irregulares. Esto quiere decir que no lloverá mucho, por eso son poco caudalosos, no cae mucha agua. Y irregulares, porque sufren fuerte estiaje en verano, quiere decir que hay bastante sequía, apenas llueve. Entre otros, destacamos de la vertiente mediterránea, destacamos el ebro, el ródano y el po. Todos estos libros los podéis ver en el mapa de la diapositiva anterior. Y el mapa también lo encontráis en la página 33 de vuestro libro. La vertiente del mar negro, que desembocan en el mar negro, por lo tanto, son ríos muy largos y caudalosos. Por eso, son navegables, se pueden navegar. Destacan el Danubio, el Nieper y el Niester. Igualmente los podéis ver en el mapa y localizarlos. En cuanto a la vertiente del mar caspio, los ríos son largos y caudalosos también. En la vertiente del mar caspio se encuentra el río más largo del continente europeo, el Volga, el río más largo del continente europeo. Podéis verlo, el recorrido que tiene, en el mapa que vimos en las diapositivas anteriores. La vertiente atlántica, en esta vertiente, los ríos, son los más caudalosos de Europa. Los más caudalosos, porque atraviesan zonas con abundantes lluvias. Al haber lluvias, son mucho más caudalosos. Destacan el Vina Occidental, el Vístula, el Oder, el Elba, Rhin, Loira y Tajo. En lo referente a la vertiente ártica, son los ríos que desembocan en el océano glacial ártico y son muy caudalosos y permanecen helados durante el invierno. Los más largos son el Pechora y el Vina Septricional. Pasamos ahora a hablar de los climas, los climas de Europa. No sé si os recordáis que en cursos anteriores vimos, o en Ciencias Naturales también lo hemos visto, que el clima venía muy influenciado de la distancia que había del ecuador. Encontrábamos que la zona central de la esfera del planeta Tierra, que estaba cerca del ecuador, era una zona cálida. Las zonas que estaban justo arriba y justo debajo eran unas zonas templadas. Y los polos eran zonas frías. Bien, esto tiene relación con los climas. En Europa vamos a encontrar climas templados y climas fríos. De los templados vamos a hablar de clima oceánico, clima mediterráneo y clima continental, que ahora veremos a continuación. Y de los fríos hablaremos de clima polar y clima de montaña. Vamos a tratar ahora uno a uno, ¿vale? Para ver un poco las diferencias entre cada uno de ellos. Para ello nos vamos a apoyar de unos gráficos que nos muestran la cantidad de agua, que sería esto. Esto es la cantidad de agua en litros por metro cuadrado que llueve en cada mes. Y la temperatura que hay en cada mes, ¿vale? El primero de los ejemplos habla sobre el clima oceánico. El clima oceánico es característico de todas las zonas bañadas por el océano Atlántico y del centro de Europa. Las temperaturas son suaves en verano, como vemos aquí, son suaves, no hace mucho calor. Y las precipitaciones son abundantes y regulares. Como vemos, llueve mucho y son bastante regulares. No hay épocas de sequía. El segundo de los mapas hace referencia al clima mediterráneo. El clima mediterráneo es propio de la costa mediterránea. Hay algunas zonas del interior al sur. Las temperaturas son elevadas en verano. Como vemos, suben bastante las temperaturas en verano. Y suaves en invierno. No hace demasiado frío. Rondan los 10 grados de mínima. Las precipitaciones no son abundantes. Y en los meses de verano apenas llueve. Efectivamente, vemos que no son abundantes. En verano apenas llueve. Hay sequía. Sí que hay algún pico más de agua, pero poco más. Por lo tanto, precipitaciones no abundantes e irregulares. Si pasamos al clima continental, que es el que tenemos aquí, es característico de las zonas del este de Europa. Las temperaturas son altas en verano. O medio altas en verano. Y muy bajas en invierno. Como vemos, está por debajo de cero en invierno. Las precipitaciones se concentran en verano. Es verdad, aquí es bastante regular. Pero normalmente se suelen concentrar más en las épocas de verano. En esta época de invierno baja un poquito más las precipitaciones. En cuanto a los climas fríos, ya pasamos al clima polar. El clima polar, que es el que tenemos aquí. Que es característico del norte de los países nórdicos y de Rusia. El clima polar es el más frío del planeta. Como vemos, muchos meses por debajo de cero. Incluso en verano, temperaturas bajas. Las temperaturas, ya lo hemos dicho, suelen estar por debajo de cero durante casi todo el año. O gran parte del año. Y las precipitaciones son bastante escasas. Como vemos, no hay gran nivel de precipitación a lo largo de todo el año. Nos faltaría aquí, por comentar, el clima de montaña. Que es característico de las cimas más elevadas del continente. Las temperaturas son muy bajas durante el invierno y frescas en verano. Y las precipitaciones abundantes. Ya dijimos que a mayor altura, la temperatura baja, es más fría. Por lo tanto, en clima de montaña, que son montañas altas, las temperaturas son bastante bajas. Aquí podemos ver un mapa donde podemos ver los climas de Europa por zonas y por territorios. Vemos que los climas, tenemos el clima de alta montaña, que estaría en zonas de grandes montañas. Grandes montañas, aquí las tenemos, identificadas son zonas donde hay montañas de gran altitud. Tenemos el clima polar, que está en azul, que estará en toda la zona del norte de Europa. Rusia, bien. Por aquí, clima polar. El clima subtropical, que es un color rosáceo. Tenemos el clima mediterráneo, que es el que más tenemos en nuestro país. El clima mediterráneo, aunque hay diferentes tipos, luego lo veremos. Y el que baña prácticamente toda la zona que rodea al mar mediterráneo. Está el clima continental, que es el que más abunda en Europa, como podemos ver. Es el que más abunda en Europa. Lo vemos. Y tenemos el clima oceánico, que estaba en el norte de España, y por esta zona, toda esta zona de Europa. Y que está siempre tocando con el océano Atlántico, como vemos. En cuanto a la vegetación de Europa, Europa tiene paisajes variados con vegetaciones diferentes. Podemos diferenciar la vegetación de las zonas templadas y la vegetación de las zonas frías. En las zonas templadas, debemos diferenciar, en las zonas con clima oceánico, hay prados y bosques de hallas y robles. En las llanuras, con suelos pobres, solo crecen hierbas y madorrales, como son, por ejemplo, las landas. Sería lo más representativo del clima oceánico. En las zonas de clima mediterráneo, destacan los bosques de encina, aquí hay una, esta sobra, perdón, y alcornoque. Después, en el clima continental, destacan taigas y estepas. Todo esto, no obstante, lo tenéis en la página 35 del libro, por si queréis ampliar más el conocimiento. Pero es importante saber que hay dos tipos de vegetación, según las zonas templadas y oceán, las zonas frías, y ver que hay relación clara entre el clima y la vegetación. En las zonas frías, en las zonas de clima polar, apenas hay vegetación. Y en las zonas menos frías, sí que puede llegar a haber tundra, pero apenas hay vegetación. Bien, pasamos a tratar los ríos de España. Los ríos de España tienen diferentes características porque el clima y el relieve son variados. Bien, vamos a trabajar las vertientes. Hay tres vertientes según en qué mar o océano acabe el río. Vamos a ver tres vertientes diferentes. Tenemos la vertiente cantábrica, la vertiente mediterránea y la vertiente atlántica. En el mapa podemos observar las tres vertientes que hay. Bien, las tres vertientes que hay. Encontramos la vertiente atlántica, que tendrá toda la zona, que tenga ríos, que desembocan en el océano atlántico. Aquí tenemos el océano atlántico, que es todo esto, y esto. Y Canarias también. Bien, la vertiente cantábrica, que es la verde, será toda la parte norte de la península y del país, ya que desembocan en el mar cantábrico y la vertiente mediterránea, toda la zona del Levante, Cataluña, ya que son ríos que desembocan, igual que Baleares, en el mar mediterráneo. En cuanto a la vertiente cantábrica, hay que decir que se extiende por el norte de la península, como hemos visto. Comprende los ríos que vierten sus aguas en el mar cantábrico. Bien, vierten sus aguas, desembocan en el mar cantábrico. Son muy caudalosos, cortos y con una pendiente fuerte. Esto se debe a que sean cortos y que tengan una pendiente fuerte, se deben a que las montañas donde nacen están cerca de la costa. Sus caudales son abundantes y regulares, ya que llueve mucho y llueve durante todo el año. Y los principales ríos, algunos de los principales ríos que son, y que algunos debemos conocer, los tenemos aquí. ¿Vale? Nervión, Midasoa, Saja, Besaya, Nalón, Navia y Eo. La vertiente mediterránea, de ella debemos decir que sus ríos, barrancos y ramblas, desembocan en el mar mediterráneo, como ya vimos en el mapa. La mayoría de sus ríos son poco caudalosos, debido a que es una zona donde las precipitaciones son bastante escasas, y cortos, por lo mismo. Son cortos, ya que las montañas donde nacen están cerca de los mares donde se embocan. Los ríos más largos de la vertiente mediterránea son el río Ebro, el río Júcar y el río Segura. En el mapa que hemos visto anteriormente, podemos ver dónde están localizados. En esta vertiente, además, también encontramos ramblas y torrentes. Cuando hay fuertes tormentas, las ramblas, los torrentes y los ríos pueden desbordarse, es decir, llevar tanta agua que se sale del cauce, lo que puede provocar graves inundaciones. Estas inundaciones se suelen producir en los meses de primavera y otoño, que es cuando llueve bastante. En cuanto a la vertiente atlántica, decir que se extiende por el oeste de la península y Canarias. Comprende las cuencas de los ríos y barrancos que desembocan en el océano Atlántico. En esta vertiente se encuentran los ríos más largos, ya que las montañas donde nacen están bastante alejadas del océano donde desembocan. Sus ríos tienen un régimen irregular y los ríos de esta vertiente se dividen en los ríos de Galicia. Estos ríos de Galicia son cortos, de caudal abundante y de régimen regular, porque discurren por una zona que llueve frecuentemente, y el más largo es el río Niño, como mi apellido, por cierto. Los ríos de la meseta, que los tenemos aquí, que son largos, estos hemos dicho que eran cortos, los de Galicia, los de la meseta son más largos. ¿Por qué serán cortos los de Galicia? Porque están próximos al mar. Los de la meseta serán más largos porque están más en el interior y están mucho más lejos del mar o océano donde desembocan. ¿Correcto? Entonces, por eso son más largos. Su caudal es abundante, aunque sufren estiaje en verano debido a la sequía. ¿Vale? Debido a la sequía llueve poco y, por lo tanto, sufren descenso de aguas en verano. Los más importantes aquí, Duero, Tajo y Guadiana. Y, por último, los ríos de Andalucía, que son cortos, excepto el Guadalquivir. En Canarias no hay corrientes continentes de agua. O hay barrancos, como el de las Angustias, pero no podemos considerar que haya ríos. Y ahora pasamos a tratar los climas de España. Ya veis que este tema era bastante largo y extenso. Una vez tratados los ríos, vamos a tratar los climas. En España se distinguen cuatro tipos de climas diferentes, que tenemos a continuación. Oceánico, de montaña, subtropical y mediterráneo. En este mapa podemos ver en qué zonas se encuentra cada uno de los climas que hemos visto. En primer lugar, los de montaña son los que se encuentran en picos o cumbres por encima de los 1.500 metros. Por lo tanto, no hay muchas zonas. Tenemos que ir buscando zonas montañosas. Todo el Pirineo, Norrano, Pirineo Catalán, por aquí en el principio de Asturias. Vemos que son zonas concretas. El clima oceánico, ya dijimos, que se encontraba en el norte de la península, en el norte del país. El oceánico. Además, en Europa, acordaros, que se daba siempre cerca del Océano Atlántico. El subtropical, en España, se da en las Islas Canarias. Y el mediterráneo es el más extenso del país. Pero diferenciamos, como veremos, el típico, que se da en toda la Comunidad Valenciana, Cataluña, que se da también en Extremadura y parte de Andalucía. Correcto. También Baleares. El de interior, que sería toda la zona de la meseta interior y todo el interior de la península. Tenemos aquí, que es el más habitual. Y después el seco, que sería toda la región de Murcia. Es un clima todavía más seco, con menos lluvias, que el Mediterráneo típico. Ahora lo veremos, las características de cada uno de ellos. Del clima oceánico, que se da en el norte de la península y se extiende por Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y norte de Aragón. Y Castilla y León, como hemos visto en el mapa. Temperaturas suaves a lo largo del año, debido a la proximidad con el mar. Al estar cerca del mar, las temperaturas son más suaves. Veranos frescos, no muy calurosos, e inviernos templados. Las precipitaciones son abundantes y regulares. Se reparten durante todas las estaciones. Eso hace que la vegetación sea abundante y predominen los bosques de robles, castaños y hayas, ya que los bosques necesitan zonas con mucha humedad. Y como hemos dicho, las precipitaciones son abundantes. En cuanto al clima de montaña, se da en las cumbres que están por encima de los 1.500 metros de altura. Temperaturas muy bajas en invierno, por debajo del orcero, y frescas en verano, en torno a 15 grados. Las precipitaciones son abundantes y en invierno suelen ser en forma de nieve. Eso hace que la vegetación sea escasa. En cuanto al clima subtropical, hemos dicho que se da solamente en las Islas Canares, en nuestro país, ya que están situadas próximas a la zona cálida de la Tierra. Tienen un clima subtropical seco. Eso es que las temperaturas, en primer lugar, son suaves durante todo el año y presentan pocas variaciones entre las estaciones. Es decir, tendrán una temperatura muy parecida en todas las estaciones, tanto en invierno, en verano, en primavera y en otoño. Las precipitaciones son más frecuentes en el norte de la isla. En la zona sur, perdón, y en las islas más cercanas a África, apenas llueve. La vegetación es muy rica en especies endémicas. Es decir, que no crecen en ningún otro lugar del mundo. Endémica es una nueva palabra a utilizar. Es decir, que no crecen en ningún lugar, son exclusivas de allí. Destacan la laurisilva, el pino canario, las tabalbas y los cardones. Y por último, y para terminar, el clima mediterráneo, que hemos visto que es el que más se da en nuestro país. Es el que predomina en gran parte de la península, Ceuta y Melilla, y en las Islas Baleares. Pero hay tres tipos. Está, en primer lugar, el Mediterráneo típico, que es propio de las regiones próximas al mar Mediterráneo, como vimos en el mapa. Las temperaturas son suaves en invierno y cálidas en verano, como pasa aquí, por ejemplo, en Alicante. Las precipitaciones son escasas y muy irregulares. Se concentran en primavera y en otoño. En verano, apenas llueve. Este clima lo podemos identificar fácilmente porque es el que tenemos aquí, en Alicante, en nuestra zona donde vivimos. El Mediterráneo de interior se extiende por todo el interior de la península, como vimos en el mapa, es el que más se extiende. Las temperaturas en este caso sí que son extremas, ya que son muy cálidas en verano, con mucho calor, y frías en invierno. Precipitaciones siguen siendo escasas, aunque en invierno puede producirse alguna en forma de nieve. Y por último encontramos el Mediterráneo seco, que se encuentra en la zona del sureste de la península, Murcia y zonas próximas a Murcia. Las temperaturas son suaves en el litoral y extremadas en las zonas interiores. Precipitaciones muy, muy escasas, todavía más, durante todo el año, especialmente en verano, que son totalmente secos. Vegetación en el clima mediterráneo es variada, pero escasa, pero dominan matorrales y arbustos, ya que los bosques es difícil que se creen, debido a la poca humedad que hay. No obstante, sí que tenemos algunos bosques de encina, alcornoque y pino. En las zonas más secas, que sería por ejemplo el Mediterráneo seco, toda la zona del pino mediterráneo seco, crecen la chumbera, el palmito y el esparto. Y hasta aquí este tema, que como hemos dicho es muy extenso, pero sí que es verdad que sigue siendo repaso de contenidos vistos en años anteriores. Y ya deberíamos tenerlo bastante fresco. Esto debe servirnos para ampliar conocimiento y para afianzar todo lo que ya sabíamos. Recordad siempre que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Así que, ya sabemos, a seguir estudiando y a seguir formándonos como estudiantes y sobre todo como personas. ¡Un saludo!